Infundadamente. Dejame que diga que mi presencia acá obviamente es un gesto en un programa de TN de apoyo a Clarín y a la Nación. O sea, institucional, ¿no? Es un gesto institucional. Sí. ¿Por qué crees que tenés que apoyar a Clarín y a la Nación? Porque creo que la prensa libre está en problemas.